Se ha puesto de moda en algunos círculos académicos y teológicos hablar de Dios como padre y madre o incluso hablar de Dios en términos de ella. Y eso se ve como una especie de avance que por consiguiente se convierte en crítica para quienes no estamos de acuerdo. Es muy fácil cuando yo planteo esta pregunta y cuando planteo una posición que ha sido ciertamente la más tradicional en la iglesia, es posible que se me proscriba de inmediato como misógino, homófobo, retrógrado y así otras palabras. Yo quiero asumir ese riesgo. Creo que en el lenguaje no es lo mismo hablar de Dios como un él o como una ella. Tampoco creo que esto se pueda resolver con argumentos fáciles, como decir que en la Biblia hay muchos más pasajes que hablan de Dios en términos paternales que maternales. Esta clase de cosas no pueden manejarse por estadísticas ni por reglas y excepciones. Hay algo más profundo aquí y lo que voy a presentar en los siguientes minutos, basado en algo que escribí hace ya unos años, lo que voy a presentar aquí son argumentos. Y yo lo que pido es que cualquier respuesta que se dé sea también una respuesta en términos de argumentos y no solamente lugares comunes, descalificaciones generales o lo que es peor, insultos. Si los pronombres fueran intercambiables, los géneros mismos lo serían. Dios nos hizo a su imagen y su imagen no está completa ni en el varón ni en la mujer. Pero eso no se soluciona diciendo que podemos usar cualquiera de los dos pronombres como si sí estuviera completo el misterio de Dios o como si no se necesitara de la referencia al otro sexo, al otro género. Hablo aquí de la palabra género en términos gramaticales que es el sentido tradicional de esta palabra. Lo que Dios dice de sí mismo en el varón no es lo mismo que dice de sí en la mujer. En rigor de términos, esto implicaría que deberíamos reservar un pronombre que obviamente no podría ser neutro como negación de lo masculino y de lo femenino porque negar una y otra cosa es también negar la imagen de Dios. Tampoco podría ser un pronombre andrógino como si fuera una especie de combinación o mezcla. Ahora, tendríamos que crear un pronombre que fuera exclusivo de Dios pero tanto lo neutro como lo andrógino son negaciones de la riqueza que brota de la diferencia de géneros una diferencia querida por Dios en la Biblia y esta diferencia apunta a una riqueza aún mayor que es la que subsiste en Dios mismo. Al hilo de tales reflexiones uno comprende por qué los judíos llegaron en épocas a preferir no pronunciar el nombre de Dios el famoso tetragrama que en español escribimos Y-H-W-H Vemos en efecto que no hay una solución perfecta para nombrar a Dios y de acuerdo con eso tiene algún sentido esa actitud judía de no nombrarlo Pero la Biblia lo nombra y nuestra fe no brota de unos versículos sino del conjunto de la vida y la revelación que nos llegan por la palabra y por el pueblo al que esa palabra ha sido confiada La única opción seria piénselo y verá que es así La única opción seria si hablamos del Dios que se ha revelado no de lo que hoy se diga sobre Dios o lo que hoy convenga decir sobre Dios La única opción seria pues es en primer término reconocer la inadecuación de nuestro lenguaje y en segundo término tratar de minimizar o de superar esa inadecuación siguiendo lo que la Biblia nos enseña aunque yendo más allá de la materialidad de las estadísticas y de las excepciones Una vez que está claro que no hay una solución perfecta para nombrar a Dios y menos para darle un género gramatical vayamos al testimonio de la escritura en búsqueda de una solución parcial Obviamente lo que encontramos es una aplastante mayoría de textos en los que se menciona a Dios gramaticalmente en masculino Esa evidencia sin embargo no la consideramos en este momento como definitiva porque es fácil arguir de este modo Una Biblia escrita por hombres o sea varones solo podía hablar de manera masculina sobre Dios Mientras no respondamos a esa objeción el solo peso estadístico es insuficiente Pero no es difícil responder a esa objeción Ese modo de hablar supone que la redención que nos anuncian las escrituras es imperfecta pues no logró subsanar la mentalidad que suele llamarse patriarcal Más que un comentario sobre el género de Dios Esta es una afirmación o peor aún una descalificación de la Sagrada Escritura como revelación de la redención para la humanidad Si alguien dice que en la Biblia hay un insuperable sesgo patriarcal quiere decir que ese patriarcalismo que por supuesto se ve como algo negativo no quedó superado en la Biblia y que por consiguiente la Biblia no tiene redención para eso Si nos damos cuenta de lo grave de lo grave de esa afirmación Alguien podría contraargumentar diciendo Padecer un condicionamiento no es una imperfección de la Biblia pues ella misma asegura que la verdad completa solo vendría con el tiempo y la progresiva acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios Los que piensan de esa manera ven en la Biblia una especie de revelación imperfecta que se va luego perfeccionando con el tiempo y ha llegado ya el tiempo de superar ese patriarcalismo Es un punto interesante Uno puede admitir, por ejemplo que los agiógrafos estaban condicionados por una visión arcaica y prescientífica del cosmos No ofende a Dios que reconozcamos eso También es claro que estamos llamados a superar esa visión y a avanzar hacia un modo más riguroso de conocimiento No podría suceder nos preguntamos que la mentalidad patriarcal es uno de esos condicionamientos culturales que eran insalvables en esa época pero que ya no tienen razón de ser en la nuestra Sin embargo un examen atento muestra que a pesar de las semejanzas exteriores hay una gran diferencia entre los dos casos en cuestión Es decir sobre el tema del conocimiento prescientífico y el supuesto patriarcalismo del conjunto de la revelación bíblica El conocimiento prescientífico no entraña una culpa Nunca nadie lo ha visto así Que una cultura tenga un conocimiento deficiente sobre las leyes que gobiernan el universo eso no es una culpa Y además es evidente que el conocimiento que hoy podamos tener sobre el cosmos será perfeccionado en décadas o en siglos y eso tampoco nos hace culpables a nosotros O sea que el conocimiento prescientífico o el conocimiento deficiente en términos de ciencia no entraña una culpa Por el contrario el llamado patriarcalismo tal como lo entienden quienes hacen una lectura progresista o liberal de la Biblia sí que entraña defectos morales porque supone actos concretos de injusticia hacia el género femenino En consecuencia si Dios se revela en un lenguaje prescientífico ello en ningún momento avala actos vituperables Si se supone en cambio que Dios se revela patriarcalmente y si la Biblia no resuelve ese tema si el patriarcalismo de hecho queda ahí en la revelación definitiva que es la escritura y si ese patriarcalismo no está denunciado como algo que es un grave pecado y que afecta a la mitad o más de la humanidad es evidente que esa revelación estaría avalando multitud de faltas e injusticias esa revelación sería perversa o por lo menos incompleta Por eso afirmar que la Biblia es patriarcalista es lo mismo que afirmar que la Biblia es incompleta y que no contiene un anuncio de redención plena Como esta consecuencia es absurda es absurda también la premisa puesta por los progresistas sobre un supuesto patriarcalismo Hay que afirmar que la Biblia entendida en su conjunto no tomando tal o cual pasaje del Antiguo Testamento La Biblia repito entendida en su conjunto y leída en la Iglesia nos revela de modo justo la relación de los sexos en la especie humana Por consiguiente al ver al ver que se repite el pronombre él no cabe hablar de un simple sesgo de autores masculinos Se ha vuelto común en algunos predicadores repito y en algunos teólogos el usar la expresión Dios Padre Madre como tratando de evitar que asociemos demasiado estrechamente a Dios con el género masculino Aquí hay dos temas distintos uno es el de los adjetivos paternal maternal El otro es el tema de los pronombres o sustantivos él ella A ver me explico Mi papá por ejemplo puede ser muy hombre y sin embargo manifestar a veces una ternura que cabe describir como maternal No por eso voy a decir que yo tengo un padre madre Otro ejemplo Santa Catalina de Siena habla de asumir virilmente el combate espiritual y así lo aconseja a muchas mujeres también a hombres claro ¿Está Catalina tratando de que ellas se vuelvan mujeres hombres? Es obvio que no La Biblia presenta rasgos maternales en Dios porque su amor es inagotable pero esos rasgos que están en forma de adjetivos son un tema distinto al del uso de los pronombres él ella y de los sustantivos padre madre es interesante comprobar que la Biblia recorre muchas escalas del amor y las utiliza ciertamente para hablarnos del amor de Dios pero a la vez se abstiene consistentemente de algunas comparaciones por ejemplo es evidente que los papás aman muchísimo a sus hijos pero en ninguna parte de la Biblia se presenta el amor a Dios comparado con el amor que uno le puede tener a un hijo lo más cercano a ello lo encontramos cuando se habla de Cristo cuya divinidad ciertamente predica en las escrituras pero eso no quita que la expresión ama a Dios como amas a tu hijo esa expresión es ajena a la revelación otras expresiones son igualmente ajenas según he dicho en otros lugares nunca se compara el amor a Dios con el amor que se le tiene a la novia o a la esposa Dios nunca aparece siendo la parte femenina Él por el contrario es el esposo o el novio este lenguaje encuentra su culminación está en toda la Biblia pero encuentra su culminación en las bodas de Cristo con la iglesia en el apocalipsis es decir que Dios aparece como amigo padre maestro pastor esposo pero nunca nunca aparece como objeto del amor que se le tiene o tendría a una esposa a un hijo a una cosa o a una mascota y ello es así a pesar de que evidentemente el registro afectivo humano cobija a las esposas a los hijos a las cosas pero el hecho de que el amor humano se extienda por ejemplo a los hijos o a las mascotas no quiere decir que Dios tenga que aparecer también como una mascota o como un hijo nuestro para que podamos hablar del amor que le debemos tener a Dios tenemos que deducir que no todo lo que nosotros llamamos amor y no todas las experiencias de amar son útiles para referirnos a Dios a pesar de esa frase de San Juan que se parece a una definición Dios es amor eso está en la primera carta de Juan capítulo 4 versículos 8 y 16 no por el hecho de que encontremos un espacio donde hay amor humano tenemos que pensar que ahí se encuentra una metáfora del amor divino permítanme repetir esto que creo que es el núcleo del malentendido no por el hecho de que encontremos un espacio donde hay amor humano tenemos que pensar que ahí se encuentra una metáfora del amor divino sentada a esa base uno puede preguntarse por qué sucede así en la Biblia ¿hay algo malo en decir que Dios es madre? ¿no es incluso mayor el amor de las madres que el de los mismos papás? sí puede ser y de ello tenemos que aprender que el criterio que siguió el Espíritu Santo al hablar del misterio de Dios no fue sencillamente el criterio de la intensidad o cantidad del amor obviamente no es malo sino bellísimo y elocuentísimo el amor de las mamás el problema no es todo lo bueno que tienen las mamás en su manera de amar sino una limitación que de algún modo es con natural a ese amor esa limitación que la podemos llamar defecto de una manera neutra ese defecto proviene del hecho de que la relación entre el hijo y la madre no es la misma que la relación entre el hijo y el padre hay algo sublime imposible de decir en palabras que une a las mamás con sus hijos algo que viene de sentirlos más allá de toda fórmula o expresión como carne suya nosotros los varones ni siquiera los que son papás podríamos contar apropiadamente qué significa este modo de amar como carne suya hay mamás que en momentos de momentos de desnaturalización por culpas ajenas o propias llegan a detestar a sus hijos o a desconectarse afectivamente de ellos la biblia también habla de eso en el profeta isaías pero es evidente que si fuéramos a hablar de dios como madre tendríamos que pensar no en una madre desnaturalizada sino en la mejor de las madres y la mejor de las madres establece un puente absoluto con la vida de su hijo lo siente suyo de un modo intensísimo y esto quiere decir en el caso de las mamás siente su ser en continuidad con el ser del hijo aunque el hijo crezca esta experiencia la pueden referendar todas las buenas madres de todos los tiempos estoy bien seguro y el problema cuando se trata de comparar ese modo de amar con el amar de dios el problema es esa continuidad no problema para las mamás por supuesto ni problema para quienes nos gozamos de ser amados así como sus hijos problema más bien de la capacidad del amor materno para expresar el amor de dios en cuanto dios en cuanto dios entre dios y su creación hay amor pero no hay continuidad entre el redentor y los redimidos hay amor pero no hay continuidad porque precisamente la salvación se realiza desde la distancia entre aquel que es santo y los que somos pecadores dice la carta a los hebreos capítulo 7 versículo 26 convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo inocente inmaculado apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos ni el amor de un papá ni el de una mamá es suficiente para contarnos cuánto y cómo nos ama dios sin embargo el amor paterno describe mejor la teología propia de los actos que relacionan a dios con sus criaturas y con sus redimidos y en ese sentido uno puede encontrar muy razonable que la escritura siempre hable de dios como él quedando siempre claro que no es el género de dios que no es lo que estamos descubriendo es decir como metáfora del modo de hablar del amor de dios el amor materno se queda corto porque supone una continuidad de naturaleza una continuidad de naturaleza que no se da no se da en el caso de dios y sus criaturas o en el caso de la redención que dios que dios nos trae y nosotros los redimidos dios no es masculino ni femenino ni es neutro ni tampoco andrógino sin embargo y según ya vemos esto no quiere decir que podamos hablar de dios con cualesquiera términos por ejemplo según la moda que tal que tal que ahora porque hay tanta gente que ama a su gatico a su perrito a su mascota empecemos a hablar de dios como mi mascotica no no cualquier experiencia de amor sirve para hablar del amor de dios no es lo que resulte políticamente correcto para cada generación sobre esta tierra la biblia nos muestra que no toda experiencia de amor humano es apropiada para apuntar intencional y teológicamente hacia el misterio de dios en particular la biblia opta por hablar de dios como padre y como esposo sin que eso quite nada de la grandeza del amor femenino y del amor materno que además son irreemplazables un punto de particular interés es la actitud de cristo en quien reconocemos la plenitud de la revelación la palabra clave aquí es abá abá palabra que el mismo cristo quiso dejar como pórtico de la oración de sus discípulos es decir el padre nuestro al hilo de la inquietud que nos mueve en estas reflexiones cabe preguntar si daba lo mismo que cristo mirara a dios como su padre o como su madre a esta pregunta no cabe responder de un modo que sería sencillo y piadoso con palabras como estas cristo no rezó a dios como madre porque su madre era y es la virgen maría y no le iba a rezar a ella que estaba en la misma judea o galilea en donde él estaba ese modo de hablar no cabe porque el trato que jesús dio a san jose fue en todo como el de un hijo a su padre tanto que la gente lo llamaba el hijo del carpintero eso está en mateo 13 55 si decimos que la palabra madre estaba entre comillas bloqueada en jesucristo por ser una referencia a maría porque no podría pasar lo mismo en lo que ataña su relación con jose y sin embargo es claro que ya jesús adolescente o niño reserva la palabra padre para algo muy íntimo muy profundo en él leemos en la escena del hallazgo en el templo cuando sus padres le vieron se quedaron maravillados y su madre le dijo hijo porque nos has tratado de esta manera mira tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia entonces él les dijo porque me buscabais acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre es evidente que padre ya significa en el corazón de jesús el padre de los cielos esto es interesante destacarlo sobre todo porque maría pregunta diciendo tu padre y yo y la respuesta del señor alude solo a su padre de nuevo es evidente que el amor de padre tiene una calificación especial en lo que ataña a revelar nuestra relación con dios el resto del nuevo testamento avala esta conclusión que hemos sacado de los evangelios san pablo habla siempre en términos de dios nuestro padre son muchos textos romanos 1 7 primera corintios 1 3 segunda corintios 1 2 segunda tesalonicenses 2 16 filemón 1 3 dios es nuestro abá así como es el abá de cristo romanos 8 15 él es nuestro dios primera corintios 8 6 segunda timoteo 1 2 es el padre de las misericordias y dios de todo consuelo en segunda corintios 1 3 es el padre de nuestros espíritus encontramos en la carta a los hebreos 12 9 es en fin el padre de todos que está sobre todos por todos y en todos efesios 4 6 en términos semejantes y consistentes se expresan Pedro Juan y el apocalipsis quiero terminar recordando un texto de la carta de Santiago capítulo 1 versículos del 16 al 18 amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas hermanos ahí está todo la grandeza de su amor que vence una distancia infinita al crearnos y al redimirnos pero a la vez esta misma distancia expresada de dos modos en su providencia libérrima y en el misterio de su propio ser que está más allá y a la vez es fuente de toda luz y a la vez mega